Aproximadamente uno de cada dos mexicanos vive en pobreza. El día de hoy, niños no tendrán un alimento en su boca, gracias a la situación de desigualdad económica tan grave en la que se encuentra México. ¿Pero por qué sucede esto? Si la Constitución se supone garantiza que todos tenemos derecho a los alimentos, e incluso se han creado comisiones que defienden estos derechos fundamentales. Por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero una y otra y otra vez han demostrado su poca eficiencia, personal poco capacitado y una nula ética profesional. Por ejemplo, ponen en puestos importantes a golpeadores de mujeres. Sí, los que se supone que deberían proteger los derechos de las personas. Además de esto, gozan de cortes gourmet para que no se nos vayan a desmayar de hambre, o tal vez sufrir de desnutrición crónica como lo hacen millones de niños en México. Esto fue revelado luego de que un grupo de personas tomara las instalaciones donde sirve Rosario Piedra, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Luego de su poca respuesta ante los familiares de víctimas que se supone debería de ayudar esta comisión. Sin duda, esta situación es una ofensa para todas y todos los mexicanos, ya que se supone que la bandera de esta administración es la austeridad. Pero ¿cómo puede haber una austeridad si los protectores de los derechos comen como reyes, mientras miles de niños no tienen oportunidad de comer un solo día? ¿Cuál es la igualdad de la que nos habla nuestra constitución? ¿Cuál es la igualdad de la que nos hablan los políticos que nos mienten año tras año, sexenio tras sexenio? ¿Cuál es la justicia que imparte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Acaso un derecho fundamental no es el alimento? Porque seguramente con esos cortes de carne comerían 10, 20, 30, 40 o 50 niños. ¿Por qué esos cortes de carne gourmet no son necesarios para desempeñar su trabajo? Además de que ni siquiera lo desempeñan de una manera óptima. La creación de comisiones ha sido una burla para todos los mexicanos. Ha sido un parapeto para pensar que realmente se está haciendo algo por las y los mexicanos. Cuando la realidad es completamente otra. La realidad es que buscan gastar dinero innecesariamente. Comisiones que no sirven de absolutamente nada. Se invierte en partidos políticos inútiles. Se invierte en servidores públicos inútiles. En servidores públicos que se sirven del público. Porque se supone que todos ellos están para servirnos. Se supone que todos ellos están para desempeñar una función en la administración del gobierno. Para que las y los mexicanos vivan de una mejor manera. Pero su incapacidad se demuestra absolutamente todos los días. Más de la mitad de mexicanos viven en pobreza. Sin hablar los que viven en pobreza extrema. Pero claro, es más importante decir que debemos de prohibir los productos chatarra. Es más importante decir que los niños no deben de comer chatarra para evitar una mala nutrición. Sí, deberíamos de evitar una mala nutrición. Pero ¿cómo evitaremos una mala nutrición? Si ni siquiera tienen para comprar alimentos necesarios. Porque muchas veces se consumen alimentos que sabemos que no son sanos. Pero no es por gusto, sino porque nuestra economía no nos permite comprar o consumir otro tipo de cosas. Al parecer, este gobierno, al igual que todos los demás, solamente juega con las emociones, solamente juega con los sentimientos de las personas. Para mantenerse en el poder y llenar sus bolsillos, al igual que cualquier otro político y al igual que cualquier otro gobierno. Por eso, justamente por eso, es inútil defender a partidos políticos. Es inútil defender a políticos a los que no les interesas en lo más mínimo. Lo único que les interesa es servirse del pueblo y no servirle al pueblo. Pero bueno, así es esta austeridad. Les regalaremos miles de millones de pesos a los inútiles partidos políticos que no sirven de absolutamente nada. Seguiremos pagando sueldos millonarios a servidores públicos hasta que nosotros lo permitamos. Hasta que nosotros levantemos la voz y digamos, ya basta. Pero bueno, como siempre, ¿tú qué opinas? ¿Crees que es justo que estos servidores, crees que es justo que los protectores de los derechos humanos gasten una millonada en cortes de carne, en cortes gourmet, para que se puedan alimentar bien, mientras que miles y millones de niños ni siquiera tendrán un bocado para llevarse hoy a la boca? ¿Crees que es justo que los derechos humanos están en cortes de carne, en cortes de carne, en cortes de carne, en cortes de carne, en cortes de carne?